Mira la de gafarrones que tengo aquí, mira, espérate a ver si sale Están aquí, míralos, ahora están, ahí ¿Ya los ves? ¿Los vienen ahí? ¿Los vienen ahí? Si tengo ahí unos cuantos, mira otro Dos Pero mira ahí, mira otro, otro Mira, 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 mira todo lo que ha salido, eh, en un momento Me han visto Mira, mira, mira Gíralo Pues tengo unos seis o siete gafarrones aquí cebados Pero porque me gusta verlos, ¿no ves la jaulita allí? Aquella jaulita también se pone en ellos ¿Ves? Esa jaulita la tengo abierta con comida dentro Y es más, pues, porque me gusta verlos No me importa Es chulo, ¿eh? De quitarle los cacharritos a mis pájaros Pues vienen ellos Y cualquier día me crían ahí en la palmera Es verdad Mira qué machito, un más bonito, ¿eh? Mira qué bonicos que son Ahora de aquí a nada Si están ahí arriba la antena Ahora de aquí a nada están entrando Mira, mira Chulos, ¿eh? Ahora se estiran al suelo Y van Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Con nada Aquí el que no se entretiene es porque no quiere Y mira cómo tengo mis pájaros Que los tengo que tener tapados del frío que hace Y anoche hizo un aire impresionante Con nada Venga, un saludo Venga, un saludo